Una noche me puse a bailar, con un pollito en el medio del salón Una noche me puse a bailar, con un pollito en el medio del salón Peppa Rinconcito, mi cariñito, porque aquí no se puede golar Peppa Rinconcito, mi cariñito, porque aquí no se puede bailar Una noche me puse a bailar, con un pollito en el medio del salón Una noche me puse a bailar, con un pollito en el medio del salón Peppa Rinconcito, mi cariñito, porque aquí no se puede golar Peppa Rinconcito, mi cariñito, porque aquí no se puede golar Peppa Rinconcito, si quiere golar Peppa Rinconcito, yo voy a gozar sabroso Peppa Rinconcito, si quiere gozar Peppa Rinconcito, si quiere gozar Peppa Rinconcito, si quiere gozar ¡Ay, mi amorcito, yo voy a bailar sabroso! Peppa Rinconcito, si quiere gozar ¡Juega piano! ¡Vale! ¡Aha! 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 Peppa Rinconcito, si quiere gozar Peppa Rinconcito, si quiere gozar Peppa Rinconcito, si quiere gozar ¡Ay, mi amorcito, yo voy a bailar sabroso! Peppa Rinconcito, si quiere gozar ¡Ay, mi cariñito, yo quiero bailar contigo! Peppa Rinconcito, si quiere gozar Peppa Rinconcito, si quiere gozar Peppa Rinconcito, si quiere gozar ¡Ay, mi amorcito, yo quiero bailar contigo! Peppa Rinconcito, si quiere gozar 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 Peppa Rinconcito, si quiere gozar